Toda la información que usted necesita conocer en esta jornada la tiene aquí en Telepaís Central. A continuación le presentamos nuestros titulares. Falta decidir el lugar. Las alcaldías de Santa Cruz y Porongo se reunieron este jueves a la conclusión del encuentro. Percy Fernández propuso la construcción de un puente colgante. Instalarán mesas de trabajo para definir la zona. Trasladan a Reus de Palma Sola. La madre de Roberto Carlos García Figueredo, alias El Kili, considerado como uno de los más peligrosos condenado a 30 años por asesinato, llegó hasta la FELCC. Pide que sea enviado a otra cárcel porque teme por su vida. Salubristas postergan paro. La Federación de Trabajadores de Salud ha postergado para la próxima semana sus movilizaciones. Los movilizaciones demandan a la alcaldía el pago del bono de vacunación para más de 130 trabajadores. Anuncia movilizaciones. El próximo jueves el Magisterio Urbano tendrá su asamblea donde definirán medidas de presión demandando ítems al gobierno central. No descartan una marcha desde Los Valles hasta Santa Cruz. Lo amarran a un poste. Un hombre fue sorprendido supuestamente cuando cometió un hurto en el mercado Toborocchi. Los comerciantes cansados de los hechos de inseguridad anuncian una reunión para asumir medidas. Son líderes de su grupo. En el municipio de Sacaba, en Cochabamba, Bilsermán goleó 4-0 a Real Potosí. Y se ubica en el primer lugar del Grupo A del Campeonato Apertura.